Buenas tardes y en primer lugar queremos agradecer a Canal 6 que se ha presentado voluntariamente a nuestra escuela primaria de adultos y que a través de ustedes nosotros podemos llegar a toda la comunidad de Salto, a las localidades y a las ciudades vecinas para contar específicamente qué es escuela primaria de adultos. Bueno, y no quiero dejar pasar que junto a mí, que soy la directora, está la inspectora de la modalidad, la señora profesora Viviana Polici. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto poder compartir este espacio con ustedes, poder comentarles junto a la directora nuestra propuesta, cómo vamos adelantando y progresando en cuanto a la impronta de educación de adultos en la ciudad de Salto. Bueno, Escuela de Adultos en este momento tiene una matrícula de 60 alumnos. La escuela C de las que están hoy ustedes, que es la escuela número 29, es escuela 701, tiene sus nucleamientos, que son 702, que funciona en la escuela número 7, barrio Alonso, el CEA 703, que funciona en la escuela 27, barrio Malvinas, y el CEA 704, que funciona en la escuela primaria número 1, barrio Retiro. En total hay una matrícula de 60 alumnos que son jóvenes de 14 años y mayores adultos de una edad de 40, 50, 60. Ellos en su edad de niñez no fueron a la escuela primaria o fueron y no culminaron la escuela. Entonces, nuestro principal objetivo es alfabetizar esos alumnos. Ellos vienen para aprender a leer, a escribir, a resolver situaciones problemáticas, resolver cosas que ellos necesitan para su trabajo. La idea es que culminen la escuela, que logren culminar la escuela y poder continuar en estudios secundarios. Pero también, nosotros de escuela adulto tenemos MSFID, que lo va a desarrollar la Infector. Bueno, sí, en realidad, a partir del año 2013, hay una impronta, un cambio en la estructura de la educación de adultos. Y entonces, esa escuela primaria de adultos, que antes teníamos hasta un noveno año, se empieza a equiparar con el sexto año de la escuela primaria, digamos, del nivel primario. Entonces, nosotros contamos con seis años de educación primaria de adultos, dividida en un primer ciclo y en un segundo ciclo. Otro rol que surge con este cambio estructural es la implementación de los espacios de fortalecimiento para la trayectoria educativa. En este caso, hay un docente de adultos a cargo que recibe el nombre de MSFID y está a cargo en la escuela secundaria con la que se articula, acompañando a los adolescentes y jóvenes de 15 a 17 años que quieren continuar sus estudios secundarios. Esto es así que las articulaciones empezaron en el año 2013. Según normativa, la disposición conjunta número 1 del 13 con el nivel secundario y la modalidad de adultos debía implementarse en bachilleratos de adultos o CENS, que son Centros de Educación de Adultos de Secundaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!